Tu arma es el voto. Y si no votas, habrá más corrupción, más hambre, falta de medicinas e inseguridad. La protesta y la acción internacional lograron que el mundo nos apoyara. Ratifiquemos ese apoyo votando. No le hagas el juego a la abstención. Protesta votando. Un mensaje de ciudadanía activa.